¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este vídeo vamos a estar viendo el canal de Dom Studios, damas y caballeros, debido a que hace un par de días, me tomé mi tiempo para ver esto, salió el Skibe the Toilet Multiverse Especial Episodio Número 3. Ya sabemos que el anterior lo había visto junto cuando vi el capítulo 38 y fue un capítulo que nos explicó cómo funcionaba el Titan Drillman, nos explicaron que dentro del Titan Drillman había un sujeto que lo manejaba y que le decía al Titan Drillman, Steve. Y bueno, hace dos días salió el episodio 3 de esta saga como especial, son como explicaciones de lo que pasa en la serie oficial de Skibe the Toilet Multiverse, pero, no sé, de capítulos anteriores, cosas que hemos visto en el pasado que nos explican desde un punto de vista que no sabíamos. Cabe recalcar que Dom Studios está a punto de llegar a los 10 millones de suscriptores, tiene 9,9 millones, le debe faltar bastante poco. Así que bueno amigos, me callo, vamos a comenzar a ver este episodio que dura 4 minutos y veremos qué hay de súper épico. Que encima me lo estuvieron recomendando bastante en los comentarios. A ver, Skibe the Toilet Multiverse Especial Episodio Número 3, es bastante largo el nombre. Previamente, ¿cómo? Multiverse Timeline 01. ¿Cómo? No entendí muy bien eso, sé que apareció el viajero del tiempo. Pero, pero, poco más. Y murió el viajero del tiempo. Ah, eso, sí, el viajero del tiempo ese que había viajado muchas veces y se había muerto siempre. Algo así. Ok, tenemos a el científico Toilet, que seguía vivo aquí. O sea, para, es otra línea temporal entonces, eso me estás queriendo decir. La línea temporal 01, calculo que después nos mostrarán la 02 y así. Esto tiene subtítulos, no los tiene. Se supone que comprarías más tiempo. ¿Cómo? ¡No! ¡No, salió mal! O sea, no sé qué decir. Es una línea temporal que salió mal. ¿Por qué están explotando así sin más? O sea, de la nada explotaron. What the fuck. Uh, el esquivir y calavera. ¡Ah! Alto, reto. Che, qué bien que se ve este capítulo. Tiene unos detalles, unos graficazos que son god. ¿Dónde salieron esos? El tan cámara se ve muy bien hecho. ¡Ujú! Ok. Aparece. Nuestro viajero del tiempo. ¡No! ¡No! Apareció el contratitán. Y el titán de Nillman nuevo. Lo come. Se lo muerde. ¡Lo atraviesan! ¡Uh! Che, amigos, se ven muy bien, eh. ¡No! Le arrancaron los brazos. Le quebraron el cuello a ese. El reloj. El escenario de los Clockmans. Ok, acá tenemos a el Clockman jefe. Nuestro viajero del tiempo está muerto. O sea, es una línea temporal de las cuales fue el viajero del tiempo en el cual murió. Pero que algo cambió gracias a eso. Es difícil de entender esto, gente. Pero lo van a revivir, creo. Y este tiene todo el poder del universo, más o menos. ¡Ojo! ¡No lo tiene! ¡Se muere! ¡No aguantó! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo aguantó! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí soportó! ¡Lo revive! ¡No! Este es el misterioso. El del reloj, pero solar. Igual sí. ¡Lo revive! Reviven a nuestro viajero. Pero básicamente si lo reviven, ahora van a haber dos. No entiendo. Está difícil de entender, ¿eh? O quizás no. O quizás simplemente lo revivieron. Che, este perdió su sombrero. Y eso me da miedo. Perdió el sombrero. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Se destruye todo? Usaron un poder que no tenían que usar. No. Él lo detuvo. Pero se murió por causa de eso. ¡Era demasiado poder! Y ahora este vuelve a viajar. ¿Cómo pasó eso? Murieron todos. Murieron todos a causa de revivirlo. Hasta el reloj del sol murió. Y este dice, ok, tengo que volver a intentarlo. ¿O no? Ok, acá hay contra titán. Es como un futuro alterno. Eso me estás queriendo decir. No podemos estar aquí. ¡Mirá quién llegó! ¡Papá! Este es como Tronk del futuro de Dragon Ball Z. ¿Por qué siempre hago comparaciones con Dragon Ball? No sé. Capaz porque se basan en eso. ¿Quién sabe? Jamás lo sabremos. ¡Y se va! Claro, se va a la Time Temporal Line número 2. Qué buen inglés que tengo, loco. Creo que sí, gente. Creo que fue eso lo que fui deduciendo a medida que vi el capítulo. Nos mostraron... Apenas comienza el episodio lo dice. Acá abajo. Es la línea temporal número 1 de todas a las que fue nuestro viajero del tiempo que varias veces murió. Y nos muestran como cuando murió lo revivieron y lo fue a intentar nuevamente. Eso que tenía que intentar, que tenía que viajar al pasado para reparar algo y qué sé yo. Bueno, le salió mal. Se murió. Y lo vuelve a intentar al final. Y por eso lo vemos y desaparece. O sea, lo vemos irse. Básicamente. Está el científico. Está el contra titán. Están los otros titanes. Y se va. Así se va. God. Este capítulo algo que tuvo es una calidad. Unos efectos. Sobre todo cuando vi al titan Spikerman. No sé. O sea. Miren. No, no, no. La calidad que tuvo este episodio. Una locura. Pero sí. Básicamente. Este episodio. Según mi teoría. Ya saben, como siempre. Corríjanme en los comentarios. Si soy tonto y me equivoqué. Pero creo que es eso. Es una línea temporal. De todas las que fue el viajero del tiempo. Y calculo que el episodio 4. Y los siguientes. Nos van a ir mostrando. Las otras. ¿De qué pasó? Pero bueno, chavales. Hasta acá mi reacción. Hasta acá el episodio. Fue bastante cortito. Voy a dejar un comentario. Pero ahí. Desde la cuenta de videos largos. De Skibit y Toilet. Voy a poner. Un comentario bien chingón. Me encantan estos episodios. Que nos explican la historia. Desde otro punto de vista. Quiero decir. Ya dejé mi like. Y antes de irnos. Quiero que veamos este short. De Dome Studio también. Que se llama Skibit y Toilet Multiverse Timeline 01. O sea. Esto también tiene que verlo con lo que acabamos de ver. Así que a ver. Ok. Y esta sigue viva. En esta línea. En este punto de la línea temporal. ¿Y qué es esto? Aparece nuestro viajero del tiempo. ¿O qué? Sí. Está ahí. No. ¿Qué hace? Va a viajar en el tiempo. Y va a ir a la línea temporal 01. No. No. Ahora creo que me estoy confundiendo de personas. Igual. What the fuck? No entiendo. ¿Lo lograron salvar? Se murió el gigante. Sí. Qué fea manera de morir. Todo en cámara lenta encima. Ay. Re fuerte. Re gráfico como murió. Pero bueno amigos. Eso fue Dome Studios. Le vamos a dar como siempre un aplauso. Porque ha hecho cine. Y nos veremos en la próxima reacción. A Skibit y Toilet. Gente. Así que. Un aplauso para Dome Studios. Que hizo cine una vez más. Me costó entenderlo. Pero creo que lo entendí.